Los datos son como el petróleo, me dijo, no, mucho más que el petróleo, el petróleo se acaba y los datos cada vez son más. El dato es el nuevo valor, el nuevo petróleo. No va a haber escasez de datos, nos estamos continuamente preocupando de generar más datos. ¿Qué es el petróleo? Y por eso abordar este asunto es de vital importancia. La próxima soberanía no va a ser tanto en el territorio, que lo seguirá siendo y que es obvio, como en la posesión de los datos. Absolutamente. Un país será soberano en tanto en cuanto sea capaz de proteger sus datos. Y si no es capaz de protegerlo, pues le ocurrirá lo que Dios quiera. Creo que falta entendimiento sobre los riesgos que conlleva la ciberseguridad. Creo que hay mucho camino por recorrer en materia de concienciación, en materia de formación, en entender qué hacemos cuando estamos dando nuestros datos, cuando estamos dándole al AI, cuando estamos aceptando hacer una transacción de datos. Las empresas y la sociedad lo que hace falta es que empecemos de verdad desde lo que son las categorías inferiores, lo que son los menores, en educar cómo se tiene que ir transformando la sociedad, cómo se tiene que utilizar directamente lo que es el entorno tecnológico y cómo se debe proteger algo que es nuestro, que son los datos. Este cambio es un cambio absolutamente radical. Vamos muy rápido. Creo que es importante que las empresas, si ya está haciendo, se hagan ejercicio, ciber ejercicios, elementos de concienciación, se haga simulación de verdad de cuál puede ser el impacto de un mal uso de la tecnología o de no entender que no existen milagros. Es decir, cada vez que nos llega un correo donde nos dicen que hay que pinchar en un enlace de cara a poder participar en algo que yo no he pedido, lo que tenemos que entender es que hay que borrar el correo. Va a seguir creciendo y probablemente siga creciendo al mismo ritmo que suben los datos. Cada vez hay más datos, cada vez se transacciona más con datos y lo hemos comentado en numerosas ocasiones que el dato es el nuevo valor, el nuevo petróleo del que se habla mucho ahora mismo. Por lo tanto, la seguridad del dato es algo que va vinculado, directamente acompañando a la supervivencia de este dato. Es algo en lo que hay que invertir. España posiblemente funciona de una manera eficiente, con menos innovación y con menos recursos, porque en seguridad tiene quizá un pasado lastrado, a lo mejor, tristemente gastado por el terrorismo que nos ha hecho, desde el punto de vista del Estado, organizarse. Entonces, en España el modelo de protección de infraestructura crítica es mejor que muchos de otros europeos, muchísimo mejor, y además hay una predisposición natural a cooperar con menos recursos. En este momento, a España nos coge bien para poder proteger nuestros datos. Hay un dato también que da telefónica y que estoy seguro que es verdad. España tiene tendida más fibra óptica que el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Portugal, juntos. Juntos. Por tanto, bueno, estamos en buen camino para poder proteger nuestros datos. Pero eso no quiere decir que los protejamos si no hacemos algo más. Y ese algo más es precisamente lo que hoy nos reúne. Es decir, ponernos todos de acuerdo en que el comercio de datos se va a dar, el progreso no lo va a parar nadie, pero que todo esto tenemos que hacer que trabaje en nuestro propio beneficio y en el beneficio del desarrollo humano.